Evaluar el sistema de trabajo en las entidades que han presentado deficiencias en la región central fue el objetivo del encuentro que sostuvo el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, con los principales directivos de las empresas del territorio. De la recuperación de materiales ferrosos y no ferrosos, sobresalió el incumplimiento de varias entidades en la entrega de chatarra a la empresa de materias primas, provocándole al país la importación de este producto a un costo de 350 dólares la tonelada. Se analizó también las principales acciones de enfrentamiento al robo de combustible, detectando en la región 23 presuntos hechos delictivos. Las mayores deficiencias detectadas es en las tarjetas de las empresas estatales en manos de terceros. El miembro del buro político instó a evaluar el sistema de trabajo en las entidades que han presentado estas deficiencias en la región y a controlar y gestionar estos insumos para evitar consecuencias económicas al país. La marcha de la implementación de la política de la vivienda en Villa Clara y su cumplimiento también fue constatado por el también héroe de la República de Cuba, donde insistió en darle seguimiento a la ejecución de los subsidios otorgados en consecuencia con los materiales de la construcción entregados. En momentos, la provincia marcha con una recuperación del 7% del fondo habitacional, cifra aún insuficiente para el primer cuatrimestre del año. La ejecución de la reconversión tecnológica de la empresa de producciones mecánicas Fabric Aguilar Noriega también fue objeto de análisis, proyecto que se encuentra en la etapa de asistencia técnica del montaje, instalación y puesta en marcha de cuatro nuevos equipos de los talleres de bailería, punta al esencial para el desarrollo del programa hidroenergético del país. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.